¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Paolo Duran y hoy os traigo un vídeo de perfumes unisex. Bueno, pues como os he dicho, en este vídeo os voy a traer unos perfumes unisex. Yo tengo más en colección, podría haceros otro vídeo y también versión equivalencia. Yo soy una gran amante de los perfumes unisex y también tengo muchos incluso en esta categoría que están catalogados como masculinos, pero que a mí me gusta mucho también utilizarlos. Hay variedad de precios, tengo Zara, tengo Arabe, tengo... Sí, tengo Zara, tengo Arabe, tengo Autor, tengo Nicho, tengo de todo un poco. Así que bueno, como os digo, siempre si os gusta este tipo de contenido, apoyad dando un like, dárselo ahora porque no os vayáis a olvidar luego a terminar el vídeo, que es completamente gratuito. También suscribiros a mi canal, que también es completamente gratuito, y activad la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subo un nuevo vídeo, un short o cualquier tipo de contenido. Así que sin dar más vueltas, vamos a empezar. El primer perfume que os saco por aquí es este Green Leather de Daniel Josier. Yo era uno de los perfumes de su colección que más miedo le tenía por el tema del cuero, pero aquí tenemos quizás uno de los cueros más amables de mi colección. Quizás un perfume que catalogaríamos de cuero un poco verde y frutal, porque aquí tenemos una base de frambuesa con cuero muy dulcecito, con una parte de incienso y de tomillo también muy bonita. Es verdad que le da un punto ahumado, pero sin ser excesivamente notorio, como ya lo tendríamos en la versión de Hambre Tabac. Un perfume fresco que podemos utilizar perfectamente en cualquier estación del año. Es un perfume que para primavera-verano lo veo maravillosísimo dentro de ser un perfume de cuero. Como os digo, es bastante ponible. Yo no soy de perfumes de cuero muy densos. Es verdad que tengo alguna cosilla un poco más ruda, pero en este caso es algo súper ponible. Era uno de los que menos pensaba que me iban a gustar y yo os he dicho que lo utilizo muchísimo. Perfume muy versátil que podemos utilizar en cualquier ocasión con un rendimiento muy bueno, que parece como otros preyas de esos perfumes que no te van a rendir muy bien, pero según van pasando las horas te vas dando cuenta de lo que dura tanto en piel como en ropa. Perfume de un rendimiento de unas 8-9 horas perfectísimamente, dependiendo de la piel de cada uno, obviamente. Lo he hablado incluso con mi compañera Noelia que ya no tiene un gran rendimiento en muchísimos perfumes, pero que tiene la piel un poco más seca y este la rinde también súper bien. Aquí tenemos en salida frambuesa, azafrán y tomillo, un corazón incienso, jazmín floreciendo y en el fondo gamuza, cuero, ámbar y notas amaderadas. Como ya sabéis y si no lo sabéis os lo voy a dejar linkeado en la descripción. Yo hice un vídeo en colaboración con mi compañera Noelia de toda la colección de Daniel Josier de esta línea de las de las cajas negras, ¿vale? La línea de Daniel Josier normal. Os voy a dejar mi vídeo linkeado y también el de Noelia. Por favor, Paula, acuérdate porque ahí tenéis enseñada toda la colección. Pero este tenía que estar aquí porque me parece que tiene un rendimiento espectacular y que sí entraría obviamente en esta categoría de perfumes unisex. Ahora os voy a sacar dos perfumes que sabéis que me encantan, que son las Vibrant de Zara. Aquí teníamos la Vibrant Leather y aquí la Vos Vibrant Leather. Voy a hablaros primero de esta y luego de la otra. Sabéis que esta línea me encanta, de hecho Noelia se hizo con la roja, que es una que me quedó curiosidad por coger y no descarto en algún momento hacerme con ella. La Vibrant Leather yo cuando la probé era un perfume que me parecía muy masculino, que no pegaba tanto conmigo en el momento que yo la probé. Pero sí es verdad que después de haberla probado en piel con ella en tienda se hizo con un hueco en mi corazón. Es verdad que yo me hice con el pack de estas dos de 60 mililitros por 22 euros. No sé si lo siguen vendiendo, pero sueltas de este tamaño las tenéis y también de 100 que vienen con el tapón imantado. Aquí tenemos en salida bergamota, en corazón bambú y en el fondo cuero. Aquí tenemos un perfume de cuero muy amable, muy fresco, muy verdecito, con una nota de bambú y una parte cítrica que son prácticamente toda la fragancia. ¿Se siente el cuero en este perfume? Sí, obviamente es un perfume que lleva el nombre de Leather y se tiene que notar. Yo no sé cuánto ha bajado de calidad respecto a sus versiones anteriores, pero me parece un perfume que para el precio que tiene tiene un rendimiento maravillosísimo de unas 6-7 horas. Un perfume muy distinto, que no he encontrado a lo mejor nada de diseñador que se parezca, no lo voy a decir, porque es verdad que yo no estoy tan metida. Sí es verdad que comparándolo un poco me puede recordar un poco a la vibra de Aventus de Creed. Es un perfume que me parece muy interesante y creo que está al alcance de todo el mundo probarlo. En precio está súper bien, de hecho es uno que suelen poner de oferta a menudo. Los formatos de 60 mililitros creo que cuestan 15,90 y los grandes 21,90. Está muy bien de precio, los tenéis en la sección de Hombre de Zara y de verdad que ahí hay cada maravilla, os invito a que os acerquéis a probarlas. Esta en mi caso, como os digo, no me llamaba muchísimo la atención porque lo veía bastante masculina, pero es verdad que en piel se me dulcifica un poco lo que hace que me guste más. Es un perfume que en cambio para que veáis mi marido no lo utiliza porque no le llama para nada, en cambio el Green Leather de Daniel sí, pero esta no le llega a coger el gustillo. Es verdad que no le ha dado tantas oportunidades como yo. Y en el otro caso tenemos la Bogos, la Vibrant Leather, que esta sí la he gastado muchísimo, es un perfume que me encanta, ya os lo he sacado muchísimo en el canal. Y de hecho Merce, que es una seguidora que tengo, que ya he mencionado en algún vídeo, me mandó su frasco de 100 mililitros porque no se acababa de hacer con él, que le faltaba una dita y lo tengo guardado en backup porque me encanta. ¿A qué huele Bogos Vibrant Leather? Os lo he dicho muchas veces. Este perfume a mí me huele a su gust de piña, es la descripción más perfecta que se me ocurre. Es un su gust de piña con una parte de cuero verde, no quiero decir cuero verde, pero bueno, me entendéis. Un cuero verdoso, una salida de limón con un fondo de cedro que la verdad le da un punto bastante amaderado en el secado de la fragancia. Es un perfume muy, muy, muy bonito, de verdad. Yo no me creo que este perfume no se venda más. Es verdad que comparándolo con la Vibrant normal, este dura un poquito menos. A mí este me rendería unas 5 o 6 horitas. Pero es verdad que la fragancia me gana. Os lo saqué en ese vídeo de perfumes a los que le perdonamos todo. Hice en colaboración con mi compañera Noelia y me da muchísima pena que no huela más ni rinda más porque el aroma es embriagador. Es básicamente tan dulce como un sugoz de piña, pero con esa parte más cítrica y de un cuero un poco más ponible, que me hace que sea un perfume muy versátil para cualquier ocasión y lo veo 100% unisex. Por aquí os saco otro de Zara, que es este Sun Desert and Sunset, que está hecho por Benoit Lapusa. Yo no sé si se pronuncia así, pero bueno, os lo dejo por ahí para que lo podáis ver. Es un perfume que he utilizado bastante. Es verdad que aquí tenemos un clon, inspiración, seda a la vibra de Angel Cher. Sí, se parece bastante, pero tiene una parte un poquito menos dulce que Angel Cher, en mi caso. A mí se me hace menos dulce. Igualmente es un perfume que ya estoy cansada de oler, me refiero, no es que me aburra, pero tengo la equivalencia de la señora Borderline, que a mí, si tengo que hablar de Angel Cher, me gusta más. Pero este tiene otra cosa distinta. Es un poquito más amaderado, no lo siento tan dulcecito, tan cálido como puedo sentir el otro, pero igualmente es una joya de perfume. Este son 100ml, si lo podéis encontrar, creo que son por 22,95. Está en Zara aún disponible. No sé si está en rebajas este en concreto ahora mismo, pero os recomiendo que os hagáis con él, porque estos lineales de Zara desaparecen y aparecen cuando les apetece. Como os he dicho de lo que tiene Zara actualmente, me parece un gran perfume. Aquí tendríamos en salida naranja incienso, en corazón canela, abatonca y chocolate, y en el fondo iris y cedro. Yo soy un perfume en el que el chocolate tampoco es una nota que más destaque, siento mucho más la canela y el punto alicorado junto con el abatonca, cuando en cambio en el Angel Cher sí que noto un poquito más ese punto dulce, cremoso. Este es cremoso, sí, pero esa parte de incienso se percibe bastante, al menos en mi piel. Igualmente me parece una fragancia que para ser de Zara, que es de lo que estamos hablando, tiene un rendimiento y un precio irrisorio. Estaríamos hablando que a mí este perfume me dura unas 7 horitas perfectamente, y que la calidad, si te quieres tener algo parecido a Angel Cher, y no te lo puedes permitir o no quieres gastar lo que vale a Angel Cher, pues es una gran opción que tenéis al alcance de probar en cualquier tienda de Zara. Por aquí os saco este Bright Peach de Maison Alhambra, que bueno, su frasco, su color, su nombre ya os indica que se parece. Este perfume se parece a Vitter Peach de Tom Ford, un perfume que yo no he podido probar en original, pero a mí este me tiene completamente enamorada, os lo he dicho muchísimas veces. Es un perfume súper rico, súper bonito. Este es en formato, si no me equivoco, de, sí, 80 mililitros, que me planteé hacerme con un repuesto, pero en una de estas rebajas de Divine me hice con el Vitter Peach de Tom Ford, y la verdad que tiene un rendimiento también muy bueno, tengo que compararlo con este. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, pues aquí tenemos un melocotón en almíbar, muy dulcecito, muy empalagoso, junto con una parte alicorada, que también sería para mí un licor de melocotón. Aquí tenemos en salida melocotón, naranja sanguina y hojas verdes, en corazón patchouli y en el fondo miel y coñac. A pesar de que declaran este coñac, como os digo, a mí se me va ya un licor de melocotón, con una parte amielada, que no es tanto una miel, sino un punto muy dulce, muy cremosito. Es un perfume que voy a utilizar muchísimo más a mujeres, pero sé que hay hombres a los que les gusta, y me parece un perfume 100% unisex. ¿Te tiene que gustar lo dulce? Sí. Tiene un punto incluso un poco gourmand, porque se puede ir un poco a un rollo, pues eso, un melocotón en almíbar, es un perfume cálido, a la vez tiene una parte un poco almizcladita, es muy, muy bonito. Es verdad que estos de Maiston Alhambra, si no me equivoco, ya hubo denuncia de Tom Ford, que os lo he dicho en algún momento, y está un poquito desaparecido. Si se puede encontrar en Vintage en Wallapop, los podréis ver de segunda mano, que valen unos 30 euros más o menos, que yo de hecho lo compré en Vintage, y si no me equivoco, Maiston Alhambra los voy a volver a sacar, pero con otro frasco, no sé si será el mismo aroma, investigaremos a ver qué pasa, pero este me parece una opción dulce, pero unisex. Por aquí os saco otro perfume, que obviamente si estamos hablando de unisex, y os he sacado el Green Letter de Daniel Josier, no podría faltar Hambre Tabac, el perfume más trillado yo creo que de Daniel, el que más gente conoce, el perfume por el que mucha gente conoce a Daniel, esto es una obra maestra. A mí no se me parece a Tobacco Vanilla, aquí tenemos en salida de incienso y bergamota, en corazón sándalo y patchouli, en base tabaco, ámbar y vainilla. A mí me huele básicamente a tabaco, y lo he dicho muchas veces, pero un tabaco de pipa, yo no sé si habéis olido a alguien fumar tabaco de pipa alguna vez, pero es un humo mucho más denso, mucho más cremoso, no es un tabaco tan amargo. Con esa parte del sándalo y el incienso, que me parece que se juntan a la perfección, es un perfume cremoso, a la par que dulce, una parte incluso un poquito alicorada, es un perfume espectacular, de verdad, me parece que tiene un rendimiento brutal, porque este perfume, eso es que cuando me llegó, ya me rendía bien, porque me rendía unas 7 horitas, 8 horitas perfectamente, pero según va pasando el tiempo, va ganando muchísima proyección, y muchísima consistencia la fragancia. Como os digo, tampoco me voy a parar a darle muchas vueltas, porque tenéis ese vídeo, en el que os hablamos de toda la colección, pero sabéis que este es uno de mis grandes favoritos de Daniel. Por aquí, otro super low cost, también de Zara, que es este Rich Warm Additive, de la colección, Tobago Collection. Este me lo recomiendo a mi compañera Noelia, de hecho me llegó a mandar un dicante, en el primer paquete que nos mandamos, ya hace bastante, bastante tiempo, y me pareció una fragancia, que la verdad para ser de Zara, me sorprendió bastante. Es un perfume que han reformulado, supuestamente, porque la versión anterior llevaba coco, y esta no la declara, pero yo sigo percibiendo una parte cremosa del coco. Aquí tenemos en salida, ron en el corazón peonía, y en el fondo vainilla burbu. Es un perfume muy dulce, con una parte de tabaco muy notoria, con esa parte de ron, que le da un punto alicorado, un poco más chispeante en el medio, pero yo sigo percibiendo el coco. Yo sí percibo coco como tal, muy en el fondo, y con un punto un poco más cremoso. Es un perfume del que ya os he hablado muchas veces también, que sabéis que me encanta, que utilizo bastante. Este lo tenéis también en la sección masculina de Zara, pero un perfume que me parece súper unisex, y de hecho, yo se lo he visto a muchísimas más mujeres, reseñándolos o en redes sociales, que a hombres. Me parece un perfume súper versátil, el frasco de 100 mililitros, cuesta creo que 14,90, 12,90, bueno, por ahí anda. Y tenéis también el set de este, con el otro del tobacco collection, que a mí no me gusta, por 20 euros. Si queréis haceros con los dos, es una gran opción. Yo se lo voy a probar a mi pareja, pues si a él le gustaba, pues comprábamos el pack, pero a él tampoco le llegó a convencer. Este me parece una excelente opción, tampoco tiene un rendimiento súper brutal, como podría tener el Sun Desert & Sunset. Este a mí me dura prácticamente las 7 horitas, rinde muy bien para el precio que tiene, y este sí que es uno de esos, que utilizo muchísimo para ir a trabajar, cuando hace un poco más de frío. La verdad que este último mes lo he estado utilizando bastante. Es un perfume muy bonito, muy cremoso y muy dulce. Y el último que os saco por aquí, es una incorporación que ha llegado hace relativamente poco a mi colección, que es este Phantom de Maules de Storascugan. Una marca de Estocolmo, la cual yo la conocí gracias a mi compañero Antón, de Memorias del Aroma, que desde aquí le mando un besazo. Nos dio a probar dos perfumes de él, que la verdad, te pueden gustar más o menos, pero en la cabeza nos lo explotaron. Y luego Noelia se pilló este descubrimiento y me habló un poquito de ellos, los vimos de oferta, bueno, pues los saqué en las compras del mes pasado. Y este fue, la verdad, una catarsis mental. No sé si os sale más adelante reseñar esta marca, porque sé que Noelia os la va a hacer, así que estáos pendientes. Fue una catarsis, porque yo nada más lo li, y lo huelo aquí del atomizador, digo, es horrible, de verdad, es una salida tan verde, tan aromática, tan punzante, que se hace incluso desagradable. ¿Qué pasa con este perfume? Que el secado es magistral. Bueno, los frascos son todos de 30 mililitros, los tapones, bueno, pues, son una obra maestra. Entiendo perfectamente que esta marca solo haga forma de 30 mililitros. Sí, esto no es un perfume versátil, esto no es un perfume para diario, estos son perfumes para momentos únicos y para ocasiones especiales. Os voy a leer las notas, pero ya os digo que no sirve para nada. Aquí en salida tenemos hojas verdes, gálvano, bergamota y limón, en corazón, lavanda, cardamomo, cachemira, cilantro, las de flores del bosque, pimienta negra, en el fondo, musgo de roble, ambroxam, vetiver, almizcle, cedro, sándalo, abatonca y ládano. ¿Por qué os digo que no sirve para nada las notas? Porque tanto con este como con el otro que me hice, con los sacanales de vídeo de compras que es el Moon Milk, algo que me pasa con esta firma es que yo veo las notas, me monto una performance en mi cabeza y luego hueles el aroma y te hace boom y te desmonta la performance completamente porque no te lo puedes imaginar. Este perfume en su salida es un poco más verde, como dicen sus notas básicamente, pues es más verde, ese gálvano que puede ser un poco más punzante. De salida es un no, es un perfume que nada más lo olí fue uno rotundo de lo voy a vender. Pero según pasaron, los primeros 10 minutos se hace adictivo, la fragancia cambia un 90%, 80%, es una brutalidad el cambio de este perfume. Es 100% unisex, yo creo que de hecho en fragánticas salen como 100% unisex, me parece una pasada aroma. Y uno que me vino de muestra cuando compré este y compré el Moon Milk fue el Silphium, que es para mí de los que tiene el tapón más feo. Mucha gente le parece el más bonito, pero bueno. Silphium fue otro que me pasó un poco como este. Las salidas como súper aromática, limpia, jabonosa, pero es adictivo. Esta colección, os lo dije ya cuando os los enseñé en las compras, Noelia y yo lo tenemos claro, sé que es una colección con la que probablemente me haga con todas las fragancias. Una parte es coleccionismo, lo tengo que reconocer, y otras que todas me parecen, o sea, lo poco que he probado, que son estas dos, el Silphium. Anton nos dio a probar Miss Puffer, que me parece un espectáculo, y Trunks Booker, que creo que es chupadedos. No lo llegué, no lo llegó a recordar al 100% el aroma. Por eso me gustaría ir probándolos. Bueno, de hecho Noelia me dijo cuando pruebe el Discovery Set bien me lo va a pasar, así que ahí lo podré probar todo con detenimiento. Pero me parece una casa que merece muchísimo la pena probar sus fragancias, de una maravilla de casa, con unas historias detrás de las fragancias embriagadoras completamente. Es verdad que su precio es bastante elevado, los perfumes son todos de 30 mililitros y cuestan 140 euros. Yo me hice con este por 70 euros y por el Moon Mil por otro 70, entonces me compré dos por el precio de uno. El riesgo era poco porque venderlo es siempre una opción, pero me parece una maravilla de casa, de verdad, que me deja sin palabras. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, cada vez hay más chicos en el canal y me apetecía, también hay muchísimas que os gustan los perfumes unisex y me parecía como guay sacar esta parte un poco más masculina unisex en un vídeo. Así que bueno, espero que os haya gustado, si es así, hacedmelo saber dejándome un like, también suscribiros al canal que es completamente gratuito, dejadme saber en comentarios cuál es vuestro perfume unisex favorito o incluso masculino que os pueda gustar a las chicas y los chicos también, lo mismo, me gusta saber siempre vuestras opiniones porque también pruebo y descubro perfumes gracias a vosotros. Os digo, siempre tenéis también activada ahora la opción de miembros en el canal que son 3,99 al mes en el canal y 3,99 en el de Noelia, tenéis acceso al chat de Telegram privado en el que básicamente hacemos de todo un poco, unboxings, primeras impresiones de cosas que en el canal a lo mejor tardáis dos o tres meses en ver, tenemos primicia de noticias o cosas que nos van diciendo, también por ahí hacemos doble sorteo todos los meses, sortean algo Noelia y algo yo solo para el chat de Telegram, luego de forma completamente gratuita tenéis el canal de difusión que lo tenéis linkeado en la descripción que por ahí no podéis escribir, solo escribimos Noelia y yo pero os compartimos todo tipo de ofertas y gangas que vamos viendo por internet. Por pantalla también os dejo mi Instagram que por ello os comparto las noticias un poco más importantes pero ahora estamos un poco más centradas en el chat de Telegram y en el canal de difusión sobre todo para la gente que no tenéis Instagram. También en la descripción os dejo linkeado el canal de Noelia para que nos sigáis por allí que todos los domingos hacemos directo a las 6 en las nubes entre perfumes un directo de dos horas y media aproximadamente en el que hemos formado un grupo súper guay y te invito de todo corazón a que te unas por allí. Bueno, poco más que decirte si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y empieces a formar parte de esta pequeña familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!